Sí, la verdad que estamos felices, estamos llegando a las etapas regionales en cada uno de los departamentos. La verdad que es un gran programa, los Juegos Santa Fecinos es un programa del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que tiene más de 80.000 chicos haciendo actividad deportiva. La verdad que son más de 46 disciplinas que hemos trabajado con las escuelas, con los clubes y con las federaciones. Y estamos ya llegando a las etapas finales. Bueno, la importancia que tienen estos Juegos es que año tras año tienen que ir cambiando sus logísticas para que los niños puedan seguir inculcándose y también inculcando el deporte, que es lo primordial. Sí, la verdad que en este año hay más de 80.000 inscriptos. Eso es un gran éxito, el agradecimiento a los profesores que han ido a las escuelas, que han ido a los clubes, a todos aquellos que están ligados al deporte de la provincia, porque eso significa que más chicos hacen actividad física y es lo que nosotros queremos, que el deporte ayude a transformar la realidad de todos. Y además desde la Secretaría de la Provincia trabajando en esto año tras año y además mes a mes, porque esto es durante todo el año. Sí, la verdad que es un programa que es durante todo el año. Arrancamos en el mes de abril con las inscripciones y ahora en el mes de septiembre tenemos las etapas provinciales, que van a ser tres finales provinciales, donde van a congregar a los 3.000 chicos que participen de esas etapas provinciales. Y bueno, después mil chicos, mil representantes santafesinos nos van a representar en los Juegos Nacionales de Evita, en la ciudad de Mar del Plata, donde nuestra delegación va a ir con todos los deportes.